Está aquí el vocero de la clínica OVNI Láser, el doctor Luis Antonio de Alba. Doctor, ¿cómo le...? Ya nos había olvidado. No, hombre, al contrario. Yo siempre los llevo en mi mente. ¿Y en su corazón? Exactamente. Eso es muy bueno. Oiga, Doc, nos hemos centrado mucho en la salud visual, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la clínica OVNI Láser. Recordémosle un poco a la gente qué representa tener una visión 2020, qué es lo importante y cuáles son las condiciones que debemos de ver en esto. Bueno, ¿qué representa tener una visión 2020? 2020 quiere decir que lo que tú estás viendo afoca directamente en la retina. Cuando tú eres miope, los objetos se visualizan antes de la retina. La retina es la, digamos, la ventana del cerebro en tus ojos, ¿no? Entonces, cuando tú eres miope, se enfoca antes y lo ves distorsionado. Cuando tú eres astímata, se enfoca después y tienes que alejar las cosas para poderlas ver. Entonces, eso repercute de manera directa en tu trabajo, al manejar, en tu casa, en cualquier actividad que tú realices, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque simplemente no ves bien las cosas. Ahora, el cerebro compensa. El cerebro compensa y entonces, pues tú aparentemente ahí la vas llevando y como que cierras un ojo, cierras otro, pero realmente no estás teniendo una calidad de visión como debiera ser. Ahora, las condiciones ambientales actualmente que hace que el ojo se seque y entonces esa resequedad del ojo hace que el ojo se haga más astímata, como que se contrae, me explicó. Y entonces eso hace que también tengas problemas visuales. De manera de que, como decía Jaime, la importancia de hacerse una revisión oftalmológica para determinar realmente cuáles son tus condiciones visuales y que, bueno, aquí no nada más es que nos interese que usted vaya a hacerse una revisión oftalmológica, sino nos interesa que usted tenga una mejor calidad de vida. Oiga, doctor, ¿y qué es lo que ustedes ofrecen? Porque también tenemos entendido, como lo hemos venido trabajando a lo largo de los últimos meses, ya casi un año estamos aquí platicando de nuestra vista sábado a sábado. ¿Qué le ofrecen al público y al auditorio de Grupo Fórmula? Bueno, nosotros le ofrecemos al público todo el matiz de servicios para oftalmología, pero bueno, tenemos un aparato que trajimos hace algunos meses, muy reciente, que se llama Visum Max, y si usted desea, por ejemplo, corregir el problema de miopía, no ver bien de lejos, o astigmatismo, no ver bien de cerca, que son las dos, digamos, aberraciones visuales o las dos problemáticas más frecuentes de la vista, pues usted puede acudir a OVNI Láser y, pues, quitarse los lentes con Visum Max. ¿Qué tiene de ventaja Visum Max? Visum Max es un aparato totalmente diferente a todos los que existen en el mercado, porque todo lo hace a través de rayo láser, y no como los aparatos de generaciones anteriores, que tenían que hacer un corte, que tenían que hacer una recuperación más prolongada, inclusive anestesia, etcétera. Entonces, eso, pues, alejaba un poco a la gente por el miedo de, pues, de que te hicieran un corte en el ojo. Eso ya no existe. Con Visum Max todo se hace a través de rayo láser, y una vez que se termina el procedimiento, el mismo aparato hace una pequeña gradación de 6 milímetros, y entonces el cirujano saca un lentículo, hace cuenta, como un lente de contacto que era el que te hacía ver mal, pues ahora ya ves bien, ¿verdad? Es una cosa muy vanguardista, muy revolucionaria, y que, bueno, OVNI Láser lo trajo para su salud visual. ¿Es la que ustedes mencionan como la técnica SMILE? Exactamente. SMILE quiere decir System of Minimal Invasion, o sea, sistema de láser de mínima invasión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el láser actúa a través de la córnea, y que ya no hay necesidad de poner un aparato. Antiguamente lo que se hacía es, se metía un aparato, ¿haz de cuenta? Como esta pluma, y estaba el ojo aquí, y entonces se ponía un aparato, y el aparato daba la vuelta solito, pero sacaba una navaja, y te hacía... ¿Y ese pequeño corte ahí? No, no, no era un pequeño corte, era de las tres cuartas partes del ojo. Entonces, se te levantaba un flap, y ahí trabajaba en la zona intermedia de la córnea el aparato. Eso ya no existe. Con Visumax, todo se hace... Como la córnea es transparente, se entra el rayo láser, corrige el problema, y entonces el mismo rayo láser hace una pequeña gradación en la parte inferior de 6 milímetros, y el cirujano mete una pinzita y lo saca. Exactamente. Oiga, Doc, ¿qué le ofrece a la gente? Entonces, ¿cuáles son las maneras? Porque si luego andamos medio gastadones. Pues sí, sí, sí. Sí, en este país donde el sube y baja es diario, pues tenemos el 50% de descuento en consulta de valoración oftalmológica y el 20% de descuento en procedimiento Visumax para miopía estigmatismo. De manera que usted va, se revisa, dice, si soy candidato para que me quiten los lentes porque no veo bien de lejos, pues todavía le hacemos un 20% de descuento. Para todos los que hablen, por ahí va a aparecer en pantalla. Ya ha aparecido también ahí. Ah, ya ha aparecido, perfecto. Pero a ver, para los de la radio. Exactamente, para los de la radio, al 1107-1007. Apúntelo porque es un teléfono importante para su salud visual. 1107-1007. Los teléfonos de OmniLaser están esperando en este momento su llamada. ¿Hoy sábado? A las 8. Y digo en este momento porque tenemos un call center. Ah. Entonces, no puedes hablar dentro de 15 días porque, pues no. No, no, no. Tiene que ser en este momento porque, si tú tienes algún interés por lo que estamos diciendo o estás pensando quitarte los lentes o hacerte una revisión oftalmológica, pues habla en este momento al 1107-1007. Apúntelo 1107-1007. Diga que escuchó el programa y que tendrá un 50% de descuento en consulta de evaluación oftalmológica. Y si usted desea acceder al procedimiento de Visumax para miopía o astigmatismo, tendrá aparte un 20% más. Pues Doc, Luis Antonio de Alba, vocero de la Clínica OmniLaser. ¿Nos vemos la próxima? Pero con todo gusto yo siempre me siento aquí como en mi casa. Perfecto, está en su casa. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es el doctor Luis Antonio de Alba.